A nombre del equipo de hombres y mujeres que hacemos posible esta edición, somos más de 15 recursos humanos llegando directamente para usted en este día feriado en Managua. Continuamos con más informaciones. Varias personas detenidas, incautación de droga, ocupación de armas y hasta la captura de prófugos son los resultados de los diferentes operativos realizados por la Policía Nacional en el Departamento de Chinandega. Katia Reyes nos cuenta los detalles. La Policía Nacional en Chinandega operó contra el narcomenudeo logrando la detención del chichigalpino Feliciano Rojas de 26 años. La información de este y otros operativos la brindó el comisionado mayor Pablo Mendoza, segundo jefe de la policía en este departamento. En la vía pública estaba vendiendo la droga, comercializando la droga y le logramos incautar 211.7 gramos de marihuana. Está detenido. En ese momento al allanar la casa encontramos a Luis Alfonso Isaguirre Munguilla, Santo Alexander Oseo Picado, Edi Cortés Acuña. Por el delito de transporte de estupefacientes y otras sustancias controladas, también fue encarcelado el hondureño Darwin Efraín Ochoa Pérez. Este llevaba entre sus pertenencias tres óvulos de marihuana. En el kilómetro 192 carretera Guasal de Somotillo, este ciudadano venía a bordo de un bus expreso de Guasal de León, color amarillo. Al revisarse el bus y hacer la requisa, logramos encontrar una mochila color negro con azul, la que venía en el asiento 13, de un total de 1.264 gramos. Tipificado como muy peligroso fue este sujeto de tan solo 19 años, quien era circulado por violación y tenencia ilegal de armas. En la vía 15 de julio de la escuela Timoteo, una cuadra al norte, una al oeste, se procedió a hacer un allanamiento. Encontramos al ciudadano Juan Carlos Silva Vallejo, logramos incautarle dos armas de fuego artesanales calibre 12 milímetros. Pero a este ciudadano nosotros lo andamos buscando por violación, porque tiene una violación y tiene una amenaza de intimidación contra la mujer. Mientras, este grupo de jóvenes que se dedicaban a trasladar personas en triciclo, fueron llevados a la delegación por consumir y expender marihuana en la vía pública. Para Acción 10, Katia Reyes.